Un promedio de 60 denuncias por la retención de certificados escolares han presentado padres de familia ante la Asociación de Gestores Productivos Comunitarios como una de las principales problemáticas que afrontan para este regreso a clases, indicó el presidente Freddy Torres Mar. Ha acudido al órgano constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en Tampico, por cierto ya hubo un pronunciamiento público de parte del licenciado Gerardo, el titular, en cuanto a que es un delito el cobro de las cuotas escolares. Pero tal parece que no se hace nada en contra de los directores porque se siguen presentando los problemas. Pues sí, esto realmente rebasa ya los límites municipales y hasta debe de aplicarse las sanciones que establece la misma legislación en el sentido de la asociación y la inhabilitación del cargo a quienes incurren en este tipo de actos, por ejemplo, por parte de los directores. ¿Cuántos casos hay en el sector? Mira, nosotros tan solo en el transcurso de estas semanas, dos semanas para serte exactos, se han presentado más de 60 denuncias que ya estamos atendiendo y que hemos canalizado con el titular del CREDE. Algunas de ellas ya se están resolviendo a favor porque realmente pues tenemos la razón. El dirigente de la asociación lamento que continúe dicha arbitrariedad a cargo de asociaciones de padres de familia y directivos de instituciones escolares, por lo que se trabaja con respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias legales que obligan a cumplir con lo que marca el derecho a la educación. En las imágenes, Nicolás Montes, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.